Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes con el ingeniero Dr. Rubén Daza, en un minuto nada más, secretario de Economías Populares del Gobierno de la Provincia, del Ministerio de Producción. Me preocupa dramáticamente el tema de la pobreza, por eso lo llamo al ingeniero para ver si hay alguna salida o alguna mirada para resolver el problema desde las economías populares. Entiendo que tiene él cosas para nosotros, por eso es que lo he convocado para el día de hoy. El otro tema es el de los femicidios. Y para ver, analizar, qué está pasando con este fenómeno, hay dos miradas. ¿De qué la solución es tan difícil para resolver? Hay dos miradas. Si uno lo mira políticamente, la solución que está ofreciendo la política hasta ahora no es seria. Mire lo que va a pasar en la legislatura. Dentro de un rato se va a aprobar un sello de goma que va a generar más gasto. Y con los mismos actores que no han podido resolver el problema. Y tampoco veo que hay fusibles en el gobierno. Esto no es un ensañamiento contra el gobierno de la Ciudad Morales. No, cualquier gobierno en una situación hace un recambio. O en cualquier lado, en cualquier ámbito de trabajo, si mañana yo no soy de esta empresa, viene otro y me reemplaza. ¿Se da cuenta? Es decir, que esto no es contra mí. No, la vida es así. Si uno lo mira desde el punto de vista de la justicia, ¿estamos frente a un sistema judicial que no es creíble? ¿De manera que tenemos un sistema judicial que requiere la intervención de la política y de la justicia y ninguno de los dos está interrumpiendo? ¿Reponde? Entonces, estos dos que no están funcionando, están configurando un esquema de prestallido, que es lo que más preocupa. Punto. Ahora, mire, la política sigue ofreciendo soluciones imaginarias a los problemas reales. Ahora, fíjese, insisto en el tema, la creación es de un comité interinstitucional de no sé qué cosa, no sigo porque es muy largo el título, que significa, como le decía hace un minuto, más burocracia, más gastos. Simultáneamente los asesinatos continúan, lamentablemente. El tema central es la justicia, en todo este lío está ausente. La justicia tiene una presencia en apariencia, no en la acción. Y este es un problema sistémico. La justicia forma parte de un sistema que le dé funcional a la política, le guste o no a Morales. ¿Qué sería lo ideal? Jueces especializados, fiscales especializados, debidamente seleccionados en el marco de una estructura. Ese estructura se llama consejo de la magistratura. Pero lamentablemente esta figura no está. Lo que existe es un esquema, como el caso de las fiscalías especializadas, que en realidad es una travesura, que es funcional al crítico o al señor Morales, que es lo mismo. Miren lo que le voy a decir, esto es lo que me van a entender fundamentalmente del judicial. Lo ideal sería volver al sorteo, que insisto, no es la solución más sofisticada. Pero con este sistema se instala la figura de suerte o verdad. Es decir, el sorteo puede determinar la actuación de un fiscal no cooptado, que puede no tener una mirada política, se da cuenta. Es una opción. Fiscal que puede no estar cooptado, contaminado políticamente y que puede imprimirle, insisto, un criterio de objetividad al expediente iniciado. Ahora, con la travesa de Lero Sánchez, las fiscalías especializadas no te dan otra opción que la actuación de un fiscal cooptado por estos señores. Mire, un ejemplo. El fiscal Cusel, que es el que está llevando la causa de estos asesinatos. Ocho años empleado de Rivarola. Está todo bien, maravilloso. Pero eso le quita, me parece a mí, objetividad a su tarea. ¿Se da cuenta? Su tarea independiente en el manejo del expediente, como debería ser. De manera que insisto, la justicia es un drama. De manera que no hay garantías de derecho ni para víctimas ni para victimarios. Estamos claros que sin consejo de la magistratura no pueden avanzar las causas. Antes, el sistema con los sorteos, antes, el sistema con los sorteos, funcionaba rengo, para que usted me entienda el ejemplo, pero caminaba. Ahora, con este diseño perverso del señor Morales y del señor Sánchez, el sistema quedó paralítico. Y son ellos mismos los que pechan la silla de rueda de atrás. Son ellos mismos los jíbaros que están llevando a la gente al precipicio. Así que le digo a usted, que nos sigue cariñosamente todos los días, que así como están las cosas, yo humildemente entiendo que la salida es muy difícil. Ahora sí, conversamos con Héctor Rubén Daza. Gracias, ingeniero, por venir. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por venir. Muy bien, no, gracias a vos. Usted sabe que pensaba en usted, porque digo, estoy obsesionado por la crisis económica, por eso le voy a preguntar si esto es peor que el 2001 o no, y se me ocurrió pensar en una salida o una hipótesis de salida, qué puede aportar la economía popular a semejante escenario de crisis económica. Sí, con respecto al 2001, yo creo que estamos peor desde el punto de vista de que el Estado, cuando se agarra el gobierno después de la crisis, el Estado era relativamente chico, digamos, andaba en el orden de los 19, 20% del gasto del Estado fuera de lo que es jubilación, del producto bruto. Y desde ahí creció hasta superar el 30%, y es con lo que te encontrás ahora. Entonces, la cantidad de maniobra en lo que hace a recursos disponibles a nivel general, digamos. Por otro lado, 20 años a crecer la incorporación de tecnología. ¿La incorporación de tecnología ¿a qué te lleva? Que toda aquella empresa que no logra un grado de competitividad queda fuera del mercado. Entonces, cada vez has incorporado menos gente, digamos así, y cada vez muchas de las empresas por ahí siguen funcionando, no incorporan más gente y si pueden, reducen, porque justamente todo lo que es rutinario está siendo realizado. Eso ya está comprobado. Digamos, el grado han estudiado que viene mucho más antes que nosotros en la incorporación de tecnología. la inversión de tecnología en los últimos años generó una gran polarización en la demanda del trabajo. Crecieron los puestos de trabajo de alta calificación todo lo que es, todos estos temas que tienen que ver con la informática, la bioeconomía, bueno, la alta calificación, aumentaron los puestos de trabajo ahí. Pero, y aumentaron todo lo que es trabajo, atención personalizada, es decir, todo lo que es oficio, servicio, la recreación, alimento, sanología, y cayó los sectores médicos, que es manufactura, todo lo que es, todo lo que es, ha sido reemplazado tecnología justamente por nuevas formas de comerciar, nuevas formas de producir. En eso, para lo concreto, de ahora, el Banco Mundial le hizo un hecho de la pobreza a junio del año 2020, a junio del año 2020, comparó 2019 con julio de 2020, cuando ya para todo el gran tema de la pandemia, digamos, cómo ha fluido esto, y han hecho a nivel mundial, para que tengan una idea, los asalariados en el año 2020, en el año 2019, estaban, 17% de los asalariados que estaban bajo la línea a nivel mundial. En junio del 2020, 30,7% de los asalariados bajo la pobreza, es decir, que es lo que hoy, tiene que ver con los sectores de la relación de dependencia y que tenía que ver con esos tipos de trabajo. Se ha profundizado en la pandemia, es decir, porque no han tenido la capacidad, ya estaban muy justos, ya para poder continuar, han tenido que achicar, o directamente, muchos han cerrado, digamos así. Con relación a la pregunta de la economía popular, acá los datos, en lo mismo, los trabajadores independientes en el 2019, que siempre son los que han dado, el 45%, casi 40% estaban bajo la línea de la pobreza, los trabajadores independientes, y ahora bajaron al 30% bajo la línea de la pobreza, o sea, que en vez mejoraron, y también las empresas, los trabajadores que estaban en el 27, 7,4% bajo la línea de los trabajadores familiares, pasaron al 20%, disminuyeron un 7%, toda esa gente independiente, exactamente, o sea, y eso vos lo ves en el día a día, la capacidad de aquellos emprendedores, perdóname, lo interrumpo, los rubros, cuénteme los rubros. Vamos a en general, todo lo que es mercado de cercanía, que dejó, tuvieron la oportunidad de vender en el mercado de cercanía, de hacer cosas más personalizadas y evitar el estándar, todos esos, todos los productos que te imaginé han mejorado, el otro es alimento, alimento, porque vos traías empaquetado el mueble, un mueble estándar, no, bueno, ahora, yo me lamina, me compro la cortadora, tengo la carpería, te hago el mueble para el espacio, mi hijo me hace el diseño, entro a AutoCAD, uso tecnología que tengo, pucha, ¿para qué voy a mandar la vaca al cerro? ¿Puedo, con lo que estamos haciendo, me hago un colero, produjo, aumento la carne, voy a hacer el curtido de mi cuero, porque hace que se vaya a otro lado, ya que aprovecho que voy a hacer el curtido también, voy a mejorar, por ejemplo, todo lo que es productos de alimento, toda la variedad, ya han salido varios gelados que tenés hasta en estos momentos un guiso de lentejo, porque necesitaba un cierto congelado especial, a menos de 30 grados para que no pierda el gusto, no se haga el aguado, porque tiene que la cristalización de las moléculas de agua. Esto viene a una tecnología. Han comprado equipamiento, pero te puedo decir... ¿Esto financia usted? Algunos... Algunos financian, otros asesoramos, porque también está el programa de incubadora, del pago empresario, toda innovación, hay gente que estaba haciendo plástico y a ser más recuperación, porque la gente para generar algún ingreso empezó a hacer recuperación de plástico en los barrios, organizaciones, centros vecinales, eso se vende, se procesa, el huevo paradigmático de una mujer que habíamos hecho el proceso formativo en Palma Sola, se han construido los gallineros, venta de huevos, nosotros, nos entra todo el huevo de Salta, parte del huevo de Salta, entonces, tenés el mercado, no hay un problema, no tenés que gastar en logística, vendés, se consume casi un huevo por día y por habitante, bueno, esta mujer dice, ingeniero, yo me quiero comprar incubadora porque yo también quiero hacer mi propia gallina, se compró Mercado Libre, pagó las cuerdas en el IFE y ya, dando una foto, ya nacieron las primeras, muestras de ejemplo, pero de esto, aquel que hace carbón, la carbonilla le sobraba y ahora quiere hacer briqueta, entonces, ¿cuál es la máquina más adecuada para eso? Estuve en el sitio, la gente, tenía una planta de hace 15 años parada de eso, con todo, para hacer fideos secos, bueno, hacemos con el fideo fresco, no seco, porque implica otro trabajo, otra, 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 y comencemos con eso, bueno, ya la han puesto, estamos listos para marcha, pero es cantidad de gente que tiene por la popular en la que puede, yo siempre digo que es la más, porque el sector pyme, que es importante dando trabajo, es la que está con muchos problemas en este momento, con muchos, muchos van a decir, bueno, porque están, ellos están blanqueados, vos fijate un dato, siguiendo con los datos, el IFE, en 3 semanas, se inscribieron 11, en el RENATEC, que es el registro de la economía popular, 5 semanas se habían inscrito 465 mil, ¿qué pasó si hay 4 millones y se han inscrito solo el 10? Vos mirá la torta de qué actividades, comunitario, cortado de pasto, ¿qué te das cuenta de eso? Que son los planes, los que se han inscrito son los de la gente de los planes, se han inscrito en los planes, bueno, por la puja que hay entre la organización de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular con la gente que lo acepten, habito ahí en esa puja, el resto no se inscribió, ¿qué pasó? ¿por qué no se inscribe? porque no quiere blanquearse, porque no le crea al gobierno, que quieren seguir solos, porque de alguna manera siempre lo han hecho. Bueno, nosotros lo que decimos es que es donde más ponerse al lado de la economía popular, porque justamente la capacidad hoy está teniendo de inventiva para poner a más trabajo. ¿Qué está pasando en el continente? ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Yo estoy participando activamente en muchos encuentros, todo por el tema que no te mencioné de puestos de trabajo, de todo lo que es economía, cuidado, todo lo que sea cuidado de gente, de ancianos, de... Eso ya está en marcha. Ya está en marcha, está en marcha, está activamente, por eso todo lo virtual. Recibió una licenciada en enfermería que quiere armar esa... Todos los días, todos los días hay gente que ve qué es lo que está pasando. Eso está pasando en todo el continente. Ayer escuché muy buenas explicadas cómo hacen ahora los chicos con el reciclado, van a una tarjeta y con eso cambian por alimento. Hay cientos de experiencias en el continente en este tema. Y bueno, el turismo rural de cercanía es el otro gran tema, el otro gran tema porque eso te engancha a la artesanía. Fíjate, yo hace un tiempo yo había presentado acá un ejemplo de organización que fue la asociación 150 hectáreas. Ahí se comenzó de cero. Un día se fue y nosotros comenzamos los procesos, cuatro procesos formativos, 100 emprendedores. Se armó una asociación, tienen personería jurídica, hicieron los emprendedores jujeños, ganaron un concurso en la Cámara de Comercio Electrónico. ¿Esto está funcionando hoy? Está funcionando, tienen 30, 40 productos ya que están vendiendo fuera de la provincia. ¿De elaboración jujeña? Todo lo que es en ese caso particular todo venden cosas más ligadas a productos exclusivamente jujeños y más ligadas al arte, artesanía, cuadros, de todo tipo. Hay mercado. Hay mercado. Hay demanda. Hay demanda. Todos los productos andinos yo te dije siempre, producto andino tiene demanda. Nosotros continuamos con los escabeches, comenzamos con la municipalidad de la capital, la formación para darle el carnet de manipulación de alimentos por tres años la gente de la municipalidad y en forma conjunta vamos cada grupo de gastronómicos por clasificado por según el tema van haciendo esos cursos. Pero son muy variados los temas pero pasa por esto que te estoy diciendo, ¿no? Todo lo que jardinería, mueble, todo lo que es gimnasia, todo ese tipo de cosas y hay algunas cosas que están hoy limitadas pero a medida que se vaya normalizando van a tener mucho más potencia porque vos te has dado cuenta la gente se dio cuenta que el tema de la salud es clave y que tiene que caminar que tiene que hacer algo que tiene que comer sano entonces hay un mundo para de oportunidades digamos así y el Estado tiene que estar los municipios tienen que estar al lado no para cobrar el impuesto ni tasa sino para apoyarlo Ingeniero hago un paréntesis porque es muy interesante lo que usted trae para contarme después le voy a preguntar sobre el tema de su participación en la mesa del hambre pero quiero en un paréntesis de tantos años ¿qué le pasa a la política? Política llegó a un punto yo siempre lo dije ¿sabe lo que Thomas Friedman periodista importante de los Estados Unidos en el New York Times se lo dijo Alconada Mon en La Nación la política perdió sentido? La política se alejó de la gente es decir cuando digo que quiere tener con conocimiento del territorio puede haber punteros repartidores algunos dirigentes que tienen una idea pero no saben cómo resolver los problemas yo le decía en la 12 salió una nota fíjate lo que dice Aníbal Quijano es un cientista peruano este señor hace un comentario en relación a eso y a una nota que habría escrito Jorge Alemán que dejar de joder tanto pelea con la comunicación y dedicarse a gestionar más o menos era y él dice que planteaba dice el conocimiento de la realidad social sensible desde el interior de una práctica social transformada es decir si vos no estás metido en el territorio y lees puedas leer lo que le pasa a la sociedad entonces vos actúas con paradigmas más viejos no corren más porque los el problema no es de un grupito es del conjunto de la sociedad ¿me entendés? entonces vos tenés que cambiar el paradigma ¿cuál es el paradigma nuevo? cercanía compartir procesos participativos nada de vertical la obra en función del trabajo no ¿me entendés? no en función de la obra nada más sino la obra ¿qué trabajo va a crear? pienso lo público en función del trabajo pero para eso me tengo que acercar a la gente tengo que estar ahí y compartir poder la sociedad también tiene que asumir más responsabilidad obviamente pero eso es una construcción de confianza ida y vuelta vos podés hacer como nosotros habíamos hecho una obra de gas ahí se está terminando ahora de gas con rotatorio ¿me entendés? y vos no perdés la plata vos lo que haces es que haga que funcione las cuotas que van pagando la gente y se hace la obra vos podés hacer miles de esas obras pero todos estamos acostumbrados que yo llamo a licitación le doy a una empresa se ejecuta ¿es el único jujeño que integra la mesa del hambre? creo que sí creo que sí eso fue una invitación de una organización social mañana comienza la primera reunión de la comisión yo estoy en la comisión de producción y comercialización de alimentos así que bueno justo en los temas que estamos hablando hemos estado a leer un poco buscando toda la información de los consumos per cápita todo para dar ser más preciso en las propuestas digamos no sé cómo se va a llevar adelante esa reunión virtual ¿es viable todo esto? todo yo esto de la mesa del hambre si se traduce en acciones operativas sí yo mando siempre whatsapp todos los domingos para torturarlos de decirle che es una persona que sabe sana y sabe del tema el problema es un formato que lo empezó ahora decía en las reuniones yo he estado participando nosotros venimos de flaxo dice por ahí formateado asistencial garantista vertical somos para ayudar y no no estamos preparados para el famoso que siempre se dice darle las herramientas para que la gente salga adelante como construyo nuevas estructuras sociales como por eso hemos hablado de la economía solidaria y hemos hecho una plataforma educativa donde todos los días hay cursos de todo tipo y enseguida a las 15 esto es en su fundación reiteremos es un foro el foro de economía solidaria así se llama foro de economía solidaria y ahora estamos dando hoy está en portugal Oscar Bastida es un experto en cooperativas y en asociaciones está dando el segundo módulo para centros vecinales y para cooperativas y esto funciona esto funciona en portugal por ejemplo esto funciona en todo lado en Europa cooperativismo economía solidaria es fuerte es fuerte pero bueno tiene una presencia del estado mayor y es más inteligente y lógico que es más inteligente porque está está leyendo lo que pasa que también tiene que ver con la calidad de la participación eso vos en Córdoba no es lo mismo que el norte argentino ¿por qué? porque tiene tres empleados privados por un empleo público entonces la presión y el peso del sector privado es diferente al del estado en las provincias del norte digamos entonces eso hace más difícil todo poder llevar adelante cambios digamos tener un contexto que juega para atrás entonces vos para modificar el contexto tenés que ser capaz de ir construyendo estructuras descentralizadas municipios te digo yo cuando hablamos en el municipio nadie te creía que podía funcionar ¿cómo está eso? y está funcionando por supuesto uno quisiera tener más recursos porque eso hablamos con el ministro y creo que está convencido de que hay que armar yo para mí armaría 50 bancos de microcreditos que tengan 2 o 3 millones cada uno ¿y qué dice Morales? bueno siempre esto yo creo que le interesa pero esto después llega el momento hay que ponerle plata eso hay que ponerle plata mañana tenemos una webinar con el gerente de las tarjetas cabal las otras tarjetas porque estamos con abogados con contadores nuestros con el equipo nuestro de microcreditos vamos a discutir con ellos a ver cómo metemos la tarjeta en todos nuestros bancos de microcreditos ingeniero algo más sobre la mesa no la mesa del hambre por ahora me convocó la privada del ministro Arroyo y mañana tengo que estar a las 10 de la mañana esto es virtual ¿no? sí una reunión virtual ingeniero fuera de cámara me comentó un dato que realmente me dejó impresionado ¿cuánta gente lo consulta por día para saber qué hace con su vida? y hoy atendí 12 hasta la mañana en la mañana atendí 12 personas con distintos temas jardines bueno estamos ahora estamos poniendo 15 antes para tener más capacidad tratar de llegar a unos 500 emprendedores con esos 15 pasantes y justamente uno de los casos en los jardines es juntar los que producen juguetes sea por Fibor Fácil por el método que sea con un diseñador industrial y las maestras jardineras a ver si podemos ir desarrollando propios sistemas creativos didáticos propios digamos así así que siempre el hecho de estar ahí como dice acá Quijano digamos el hecho que uno está metido en el tema te genera y te retroalimenta posibilidades de todas esas cosas si no imposible no sé alejado de la realidad como hace Palela creo que es muy obvio lo que dice Quijano claro por supuesto Ingeniero es por haberse molestado no no gracias porque siempre es bueno compartir y también decirle a la gente que hay una esperanza se puede hacer cosas se puede hacer cosas hay que comprometerse en la organización también la gente tiene que comprometerse un poco en su acercarse a su centro vecinal a las asociaciones civiles a las cooperativas involucrarse para ir construyendo un territorio más solidario junto es más posible hacerlo después van surgiendo se va retroalimentando ese capital social que se tiene un valor infinito para hacer cualquier cosa Ingeniero gracias gracias ha sido muy atento gracias por venir Héctor Rubén Daza con nosotros que ha venido a los estudios a contarnos estas estas novedades que siembran una expectativa de alguna esperanza frente a tanta cosa rara y complicada chao hasta mañana